Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Son para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Son, 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 para ti Floyer Mix en vivo Y tu asumir Lo que yo te amo Y tu asumir